¡Listo! Acá de vuelta, vamos a ir La ubicación sería la siguiente, la verdad que es Bastante fácil, casi todos conocemos esa zona del mapa Ya que pues tiene bastante tiempo esa zona del mapa Que no ha sufrido cambios Pero pues bueno La ubicación es bastante fácil, pero su Ubicación exacta del Fortnite, pues no Al igual, pues si te arriesgas por ahí, puede que lo Que lo encuentres Al igual, ya estaremos Volviendo por acá con los videos Pues diarios, ya sea un video diario, un video Este Unos tres videos a la semana Tal vez, y pues también con los directos Que pues ya tenemos Tiempo, la verdad, sin subir un video como Una semana tal vez Que al igual, anteriormente De este video, acabo de subir otro Ahí por si gustan verlo, estarán en la descripción Así que aquí estaría exactamente El Fortnite, en esta parte de aquí Ahí se alcanza a ver, así que vamos hacia allá Espero no escuchar mucho ruido de fondo Ya que últimamente mi play ha estado haciendo ruido No sé por qué Tal vez esté sucio los abanicos Pero ahí estaría Ya lo tenemos pues completado Este nos va a matar Porque pues no tenemos nada Pero bueno, ya lo tendríamos completado Vamos a volver por acá a la lobby Para mostrarles que pues ya lo tenemos Pues completado Y una vez por acá en la lobby Nos iremos en desafíos, obviamente Y pues aquí hay que ver Que ya se nos va a empezar a descubrir El Fortnite número 14 Ahí estaría Ya tenemos una pieza más del Fortnite Como pueden ver, me faltan muchísimos Por completar De estos días que pues no he subido video No, prácticamente no he jugado Y pues ahí no me falta por completar Pero pues este sería el del día de hoy Es el Fortnite número 14 Y pues bueno, básicamente aquí Estaríamos terminando ya el video Espero que les haya gustado No olviden que se pueden suscribir al canal Activar la campanita para que te notifique Cuando subo video Y no olviden que si me dejan en los comentarios Que si me dejan más bien un comentario Los puedo saludar en un próximo video Así que hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!